Música Hola, muy buenas X-Manacos, bienvenidos acá de experimentos caseros Hoy vamos a hacer una reacción química increíble Para ello vamos a utilizar este polvito naranja Que os preguntaréis, ¿qué es eso? Que se llama dicromato de amonio Si estáis cansados de ver en Youtube los típicos volcanes estos de bicarbonato y vinagre Pues os vamos a deslumbrar porque vamos a hacer un volcán 100% real No fake, a mil grados Así que para ello tenemos un soplete que se acaba de romper Y por supuesto un par de guantes Hacer nuestro increíble volcán es muy sencillo Es uno más grande que otro y más blanco Parece Mickey Mouse Tenemos que echar una cucharadita de dicromato de amonio y prenderle fuego Con esto para empezar será suficiente Ahora encendemos un mechero y lo prendemos Un poco cacao Oye Y bueno, como el soplete era muy fuerte vamos a probar con un mechero Bueno, como no quiere colaborar vamos a encenderlo con una vengada Bueno, a la tercera va la vencida Hemos agarrado otra vengada y la metemos al fondo del asunto Ahora sí, el volcán ya está activado Y parece que aparecen pequeños gusanos verdes hasta llenar todo el plato Probamos con otro montoncito y bueno, la liamos parda Pero al menos lo hemos encendido a la primera Es increíble ver que de un pequeño montón de naranja se llene un plato entero Como si se tratara de un plato de verduras que te ponen tus padres para comer Los fails que nos han ocurrido es básicamente porque el centro del volcán Tiene que alcanzar los 225 grados centígrados para autosustentarse Y lo que ocurre con el dicromato de amonio es que chispea y se descompone en dióxido de cromo Lo que pasa, como podéis observar a cámara lenta, es que este experimento mancha un poquito Así que procurad no hacerlo en la cama de vuestros padres No nos hacemos responsables de la regañina que os caerá Así que si te ha gustado el vídeo y te hace tanta gracia como a nosotros recoger todo este desastre Dale un buen like Por supuesto, pásate por este vídeo si quieres ver a Natalia convertirse en la youtuber más famosa Y no olvides suscribirte Hasta la próxima